Dígame cuál es el motivo de la intervención, señor. Ya me identifique, señor. Usted tiene mi identidad en su mano. Acá está la placa de la moto, señor. Ahí tiene usted la placa de la moto. Usted tiene la placa de la moto y usted puede identificar la moto porque está en mi nombre. Ya, entonces, enseñame usted el documento que me acredite que esto es un operativo legal. Señor, dígame, enseñame usted el documento que me acredite que es un operativo legal. Pero dígame, pues, señor. ¿Dónde está el oficial a cargo acá? Yo le pregunto, ¿dónde está el oficial a cargo? ¿Este es un operativo o usted me está identificando a mi persona? Ahí está el señor Midani. Ya me identifique. ¿Cuál es el motivo ahora de su intervención? Señor, ahí está mi placa. La placa está en mi nombre, señor. ¿Este es mi técnico? Él está a cargo de la operativa. ¿Cómo está mi técnico? Buenos días. ¿Cómo está? El técnico está a cargo de la operativa. No tiene que haber un oficial a caballero. El señor me dice a mí que eso es un operativo de control de identidad. Ya me identifique. Ya, yo le pido el papel de su mano. Ahora, yo le pregunto, cuando usted me pueda solicitar todos mis documentos, ¿cuál es la falta que yo he cometido? No, no, no. Yo me estoy identificando, señor. Ahí está mi carnet y herida. Es control de identidad. Ya me identifique. Está identificando. Se le va a pasar posibles requisitorios. Si le puede, se retira. Claro. Ahí está. Que verifique, ya, verifique, señor. ¿Papel de la moto está bien grabándola? Ya, verifique, por favor. Yo estoy grabándolo para que el señor haga un buen labor. No, ya. ¿Qué pasión? Ya me identifique. Pásenme usted mi... si tengo alguna denuncia o algo. Ya, ya. Cumple su función, señor. Cumple su función. Cumple su función, por favor. Cumple su función, caballero. Cumple su función. ¿Qué le ha dicho un superior? ¿Qué le ha dicho un oficial superior a usted? Estoy limpio. Estoy limpio. Ya, muchas gracias, señor. Ese es el punto regular que usted debe tener. No se ponga. Ya, señor. Gracias, mi técnico. Ya, gracias. Pare, caballero. Cuando dice pare, pare, caballero. No se tiene que ir acá. Cuando... claro, usted ha hecho un poquito de... Ya. Escucha, amigo. Ya, ya. Ya, ya. Entró ya ese corne y se cuadraba, se identificaba... Ya está hecho, ya. Pero el señor sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Ya, señor. Ya, señor. Gracias. Ya, gracias. Usted preocupe, mi técnico.